Una década ha terminado, y sí, ya sé que muchos me van a decir que la década termina en 2020 porque la RAE ya lo dijo en Twitter y me van a hacer una explicación exhaustiva sobre por qué estoy mal dado que no existe un año cero y bla bla bla. Tal vez el concepto de década que muchos tienen es erróneo, pero decidimos subirnos al tren y seguir la opinión popular para hacer el top de lo mejor de la década. Sin embargo, algo que debo mencionar es que este más que tratarse de un top y rankear los cómics, más bien se trata de un compilado de grandes historias. Todas han aportado algo a la década y a su vez han dado mucho de qué hablar entre la crítica y los lectores, además de ser consideradas obras maestras en su mayoría. Confieso que preparar esta lista fue difícil ya que hay un montón de historias que me habría gustado incluir en la lista. Por tal motivo, en esta ocasión decidí abrir un espacio más grande en las menciones honoríficas e incluir la mayor cantidad posible. Ahora, antes de comenzar, diré las bases de esta lista. Incluimos únicamente cómics que obviamente fueron publicados entre 2010 y 2019. También incluí solamente aquellas obras que fueron buenas de principio a fin o por lo menos la mayor parte del tiempo y que están contenidas en un solo título. Debido a esto último, no incluimos eventos o crossovers que comprenden muchos títulos tal y como Spider-Verse o Dark Knight Metal, por ejemplo. Tampoco incluí historias que fueron parte de alguna serie regular y no publicadas de manera independiente, por lo que tampoco verás grandes historias como la corte de los búhos o la historia de Spider-Island. Así que sin más que agregar, estos son los cómics más importantes de la década según Gato Comics. Puedes participar agregando tu propia lista en los comentarios y recuerda suscribirte si aún no lo haces y dale click a la campana de notificaciones para que te enteres cuando subamos un video nuevo. Ahora sí, vayamos a la lista. Empezamos con un género que está o estaba un poco olvidado en los cómics. En lo que se refiere a los cómics, por lo general siempre nos inclinamos hacia la acción, el misterio, el drama, ciencia ficción o el terror y dejamos de lado algunas historias que más que contarnos obras sobre héroes contra villanos, solo nos cuentan algo agradable a como si de una serie dramática de televisión se tratase. Giant Days no fue la primera historia de este corte, ya que antes ha habido muchas obras así. Sin embargo, sí es la historia que abrió un parteaguas para que más se inclinaran por este tipo de género. Una prueba de ello es que muchos últimamente me han pedido más recomendaciones de este estilo y gracias al trabajo de Giant Days es que tenemos una nueva oleada de estas. Veremos si el tiempo le sigue haciendo justicia. Scott McCloud es toda una inminencia cuando hablamos de cómics. Si ya antes nos había sorprendido con sus ensayos sobre narrativa gráfica, en esta ocasión nos demuestra cómo emplear todos los elementos explicados por él anteriormente al momento de ejecutar una obra. De esta manera es como nace el escultor, un título que llegó para sorprendernos y darnos una historia emotiva y agridulce. En su momento dije que esta historia me dejó un vacío y a la fecha lo sigue haciendo cada vez que recuerdo su trama. Puedo considerarla incluso uno de los imprescindibles de la historia ya que aunque es un cómic no apto para todo tipo de público, su argumento puede llegar a ser un poco desesperante en momentos. Sin embargo, ese es el toque que lo hace muy especial. Si Giant Days despertó un amor hacia un género diferente en los cómics y el escultor es una muestra de cómo emplear de manera eficaz cada elemento del cómic al contar una historia, entonces Chew es una masterclass de cómo crear una obra larga sin necesitar relleno. En su reseña mencioné lo mucho que me gustó el desarrollo de esta obra en cada número. Si en verdad sueñas con hacer tu propio cómic, por favor lee Chew. Aparte de tener una historia divertida y absurda con momentos de acción y suspenso, te enseñará cómo hacer un cómic con distintos arcos argumentales sin dejar el problema principal de lado ni descuidando ningún detalle de la historia. En este caso, tenemos el único caso en el que decidí agregar dos historias en un solo puesto. Ambos cómics son muy buenos y a pesar de contar con historias completamente distintas, ambas cumplen con la misma tarea, reiniciar el universo DC. Además, cabe destacar que Rebirth es consecuencia de lo realizado en Flashpoint y lo que da paso a lo que después conocimos como The Bottom, evento que concluyó con Doomsday Clock este año. En esta ocasión, DC nos sorprendió por lo bien que maneja este tipo de historias cuando se trata de reiniciar o cambiar de status quo entre sus planes editoriales. Cabe destacar que ambos cómics se disfrutan de maravilla por separado. Ahora, haciendo algo parecido con DC, Marvel también tuvo un cambio de status quo. Únicamente lo agregué más arriba en la lista debido a que a diferencia de su competencia, Marvel no reinició completamente su universo, ya que los personajes siguen siendo los mismos y no hubo ningún cambio de canon. Además, siendo sinceros, Secret Wars es una de las mejores historias de Marvel hasta ahora, ya que supieron aprovechar muchas de sus grandes obras para provecho de los lectores y además nos trajeron de vuelta a grandes personajes que no habían sido muy bien aprovechados en años anteriores. Tenía mis dudas en si poner Mr. Miracle o Avisión en este puesto, ya que ambas historias son geniales y ambas fueron escritas por Tom King, quien probablemente sea uno de los mejores autores de la década. Me decanté por Mr. Miracle, ya que a pesar de que ambos títulos son excelentes, el señor milagro tiene un toque muy especial por contener muchos elementos de los nuevos dioses. A estas alturas ya deben saber un poco sobre los nuevos dioses de DC y sabrán que la editorial no parecía darles el lugar que se merecían hasta que Mr. Miracle llegó y nos hizo cambiar de perspectiva dentro de un género tan estático como lo son los superhéroes. Este cómic te hace ver a quienes están debajo de la máscara de manera distinta. Marvel, contrario a lo que muchos podrían creer, nos entregó grandes historias a lo largo de estos últimos 10 años. Podemos mencionar al Dark Devil de Mark Waid, el cual gozó de mucha popularidad y contó con grandes títulos. O podemos hablar sobre Silver Surfer en su etapa con Dan Slott, la cual nos hizo alucinar con un arte esplendoroso y un viaje por el universo. Sin embargo, si hay un título que merece este puesto es el Hawkeye de Matt Fraction y David Aja. La historia es fascinante, un cómic de superhéroes que a pesar de estar encasillado en las aventuras pijameras, no se siente del todo como tal. Esta obra sorprendió a todos y a estas alturas creo que todavía puede sorprender a muchos más. También es una muestra de cómo algunos personajes no son malos o absurdos, sino que son mal ejecutados, ya que el título le hace justicia divina a Clint Barton. En una época en la que estamos fascinados por la ficción en todos lados y buscamos entretenernos, hay todavía algunos autores que prefieren usar el cómic para enseñarnos algo, y en esta ocasión fue el caso para aprender sobre la historia del hip hop. De una manera magistral y recogiendo la historia oral de las calles, Ed Piscor nos da una cátedra sobre música que todo amante del género debe leer o si eres un curioso de cualquier tema. Si eres un melómano, esta es una lectura obligada. Además es una propuesta que muy pocas veces se deja ver y de la cual pocos autores presumen hacerlo muy bien. Cabe destacar que todo el cómic fue hecho por Ed Piscor, por lo que nos encontramos con el que es el único título completamente independiente de esta lista. Con algunos meses de haber empezado la década, los gemelos Fabio Moon y Gabriel Bá sorprendieron a todo el mundo al dar una muestra de narrativa excelente en un cómic. Esta historia raya entre lo que es literatura y lo que se considera como narrativa gráfica con una línea muy delgada y en general todo el cómic es arte puro. Muchos hoy en día ya lo consideran como uno de los mejores cómics de la historia y ciertamente ya se encuentra muy arriba en el top. Un título completamente diferente a lo que estamos acostumbrados sea el género que sea el que más consumas. Al final terminarás por añorar la vida cuando concluyas esta obra. Y antes de pasar al primer lugar, vayamos con algunas menciones honoríficas que sinceramente también merecen un lugar en esta lista. ¡Gracias! 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 A estas alturas ya he hablado mucho de saga, que si saga esto, que si saga lo otro, pero realmente vale mucho la pena leer esta historia. La obra de Brian K. Bogan y Florian Staples es una obra maestra, y aunque es la única que conforma el top que no ha sido concluida, no tengo miedo a decir que será un cómic que pasará la historia porque ya lo hizo. Si en pleno 2019 todavía no lees saga, no te preocupes, ya que 2020 es un buen año para iniciar con el pie derecho y te animes a comenzar con una aventura de la cual no habrá marcha atrás. Esta es la ópera espacial que no sabíamos que queríamos hasta que comenzamos a leerla, también una reinterpretación muy buena de Romeo y Julieta con muchos conflictos bélicos y sociales de por medio. También se destaca por ser un cómic que aborda muchos temas complejos o hasta controversiales sin dejar de lado la calidad de la historia, básicamente una buena definición de clásico moderno.